hola a todos cómo están bueno este vídeo es para decirles que como les había dicho en el vídeo de philip la rata estaba jugando en la casa de un amigo así que voy a seguir continuar mi serie en mi computadora y así será más rápido fácil y no tendré problemas con el saber porque resulta que el que tenía a mí y sabe actualizó en minecraft y lo borró sí aleluya a ese h pues bueno será todo y yo les voy a comentar que muy pronto lo voy a decir cada cuánto voy a subir vídeos porque no sé ya estoy a punto de salir del colegio es salir de vacas de vacaciones y pues bueno así subir un vídeo todas las semanas eso ha sido todo y adiós recuerden ver mi vídeo de philip la rata y y suscribirse adiós y y y y y Gracias por ver el video.